Música Tras el hallazgo de Lara San Juan, el ministro de Defensa, Oscar Aguá, se presentará este martes en el Congreso para brindar un informe y responder preguntas sobre el naufragio de la embarcación. La presentación ante la comisión bicameral que investiga el hecho y las responsabilidades de los mandos políticos y militares será a las 11 de la mañana en el Salón Arturo Ilia del Senado. Según trascendió, la oposición le preguntará al ministro por las demoras que hubo para contratar la expedición de búsqueda que finalmente quedó a cargo de Ocean Infinity y la supuesta falta de contención a los familiares. Sobre el descubrimiento en sí, las preguntas apuntarían a las conclusiones a las que arribó la Junta de Submarinistas, que analizaron las posibles causas de la tragedia, las medidas adoptadas para salvaguardar los restos del submarino, las posibilidades técnicas y económicas de reflotar la nave, así como el reciente procesamiento de cuatro militares dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Georgi. Está previsto que sobre el final de la jornada de este martes, la jueza Marta Yáñez reciba en el Aeropuerto Internacional de Eseiza el material fotográfico compuesto por 67.000 imágenes y vídeos del fondo del mar producido por el buque Seabed, constructor que actualmente se encuentra operando en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Aguadiá se había presentado en el Congreso el 16 de abril pasado, es decir, cinco meses después de la pérdida de contacto de la nave submarina, ocurrida el 15 de noviembre del año pasado con 44 tripulantes a bordo. Luego del hallazgo de los restos del submarino, el funcionario ofreció una conferencia de prensa en la que anticipó que el gobierno argentino no tiene, los medios para rescatar y reflotar la nave hundida a 907 metros de profundidad en el mar argentino. La Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan fue creada en diciembre de 2017 a través de la Ley 27.433 y está conformada por seis senadores y seis diputados del oficialismo y de la oposición. Una vez que finalice la investigación, la Comisión deberá entregar y hacer pública la redacción final de un informe sobre las causas que provocaron la tragedia y las responsabilidades de los mandos militares y ministeriales. Gracias.